¿Ustedes qué porcentaje del tiempo total que están en un matrimonio por dentro o con la pareja son rajando de lo que está pasando ahí? Como hay que... ¿Cómo se está casando? Como que uno no puede hacer nada. Pero no se rajan. Yo fui a una iglesia hace por ahí un mes, a un matrimonio, en donde es una iglesia subiendo como por envigado, donde es muy rara, es muy iluminada y el Cristo está como así. No está así como normalmente, sino como... No, es un Cristo como indicando los puestos donde se debe sentar uno. Como así, tiene un brazo suelto. Sí, tiene un brazo como ahí, como... Era muy raro ese Cristo. Entonces toda la misa me pasé mirando a ese Cristo. Pero ¿cómo será que lo pusieron a descansar este bracito? ¡Quítelo! ¡Oh! ¿Y chica, en dónde se siente? ¡Maestrote! ¡Otra, por favor! ¡Eso! ¡Gracias!